Otro tema nos vamos a referir al PAN y es que a partir del 1 de abril, el quintal de harina de la materia prima para la elaboración del PAN experimentará un alza del 50 a Córdobas, le notificó el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio a la Cámara Nicaragüense del PAN, Canipan, lo que según esta organización podría generar un ajuste leve en el precio del PAN. El sector destaca que el aumento previsto será de 3 a 5 Córdobas para la bolsa de 12 unidades, ya que además de la harina, el huevo y la mantequilla no ha experimentado un alza considerable. Ha sido la subida más baja que ha tenido en la historia, porque en otras ocasiones ha subido 100 pesos, ahora ha subido 50. significa que estaba en 1.238, subirá a 1.288. El que tiene que ajustar realmente es el PANADERO, pero tal vez en una mínima, en un mínimo precio.